ángel de la valle fue un pintor argentino nacido en buenos aires en el año 1852 pertenece a la generación del 80 y se relacionaba con familias aristocráticas de la elite política de esta época a la edad de 20 años viaja a italia a perfeccionarse en la técnica de pintura al óleo y a su vuelta en el año 1883 comienza a dedicarse a la enseñanza en la sociedad de estímulo de bellas artes por ese entonces primer centro de enseñanza artística del país como pintor se dedicó a realizar con gran éxito retratos uno de sus trabajos fue para en aquel entonces presidente julio argentino roca de la valle un representante del realismo pictórico y se destaca por su talento en la representación del campo el gaucho y los temas criollos una de sus obras más populares y patrimonio de nuestro museo es boceto de la vuelta del malón donde vemos a un grupo de hombres nativos a caballo secuestrando una mujer blanca la palabra malón es una estrategia de guerra utilizada por los pueblos originarios que consiste en atacar al bando contrario de manera fugaz mientras éste está con la guardia baja ángel de la valle nos muestra una escena representativa de los pensamientos del momento que tuvieron lugar durante la conocida conquista del desierto